Aún quedan algunos días de turrones y polvorones, pero ya en una hora menos estamos pensando en los propósitos de año nuevo. Y una alimentación saludable debe ser uno de ellos. Hoy en el mercado hemos comprado carne de buey muy sabrosa, muy sana a la plancha y almendras. ¿Sabían que según un estudio reciente son perfectas para mantenernos más jóvenes? Hoy nos hemos venido al mercado de la laguna para conocer las almendras del país. Un fruto seco rico en grasas, de las conocidas como grasas buenas, que nos aportan muchísima energía y además cuida nuestra piel. ¡Una maravilla de producto! Mire, ¿me podía poner unas almendras por favor? Vale. Almendras fritas. 3,90. ¡Muchísimas gracias! Las almendras fritas me encantan. Ay, es un pecado, pero la tomo cualquier hora la verdad. Así me conservo. Es un vicio, vas a llegar a la cocina y coges un puñadito. Buenos días, Juliette. De la almendra en flor, que es un árbol precioso, salen estas maravillosas almendras. Sí, sobre todo esta es impresionante, que es la de Gran Canaria. Luego tienes esta por aquí, que es la joya de la corona, la almendra de California horneada sin sal. Tiene de todas las variedades. Saladita. Tostadita con sal, cruda, repelada, frita. ¿Y a cuánto está el kilo de almendras? Desde unos 14 euros hasta unos 30 euros, que es la de aquí. La de Gran Canaria esta, me contaba. La de Gran Canaria y es ecológica. Tienen muchísimas propiedades, calcio, potasio. Y la verdad que mejor que las almendras para tener una dieta equilibrada. ¿Para qué se lo suele llevar la gente? Se lo suelen comer así, otros lo hacen en granola y yo lo pongo de relleno. A los dátiles, a los higos. Por aquí puedes ver el pan de higo, que tiene almendritas. Es una barra energética. Almendras, saciantes y antioxidantes. Reducen las contracturas musculares, la irritabilidad, mejora el descanso, previenen las enfermedades cardiovasculares, reduce el colesterol, los triglicéridos y la hipertensión arterial. También fortalece nuestros huesos y dientes, evita la osteoporosis. Y su consumo ha de ser de forma moderada por su alto contenido en caloreas. Hoy venimos al mercado a conocer una carne que se ha convertido en un gran atractivo gastronómico por su alto contenido en grasa. Buenos días, Roberto. Buenos días. ¿En qué se diferencia la carne de buey con la carne de vaca? A ver, la de buey es por la maduración y el tipo de animal. El sabor es más fuerte de la carne, el color. Una es blanquita y la otra es amarillita. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal, mi niña? ¿Me puede dar medio kilo de buey? Claro. Venga, marchando. ¿Y cómo lo preparas? A la plancha, con la sal. No, mi amor. Ay, gracias, Roberto. ¿Qué harías sin ti? Ay, qué linda es. ¿Y qué parte del buey es más sabroso? Opción personal. Para mí, o un chuletón o un entrecó de lomo alta. ¿Y qué precio tiene? De 29,90 a 36,90. ¿Y podemos comer carne de buey durante todo el año? Sí, se puede comer carne de buey durante todo el año, sin problema. ¿Y quién nos va a contar mejor todas sus propiedades? Nuestro experto en nutrición, Iván Tardón. Carne de buey, rica en proteínas de alto valor biológico, selenio, zinc, hierro y colesterol. Su contenido en vitaminas del grupo B es algo inferior al de la carne común debido a su maduración. Es ideal para evitar las anemias y su consumo puede ser moderado cada 15 días y su cocción corta para que no pierda sus propiedades. Gracias. Gracias. Gracias.